Algo muy gracioso pasó. En el unboxing pasado, cuando estaba haciendo un saludo a Humex Fresh Oh, lo siento, no te vi ahí. Estaba muy ocupado, disfrutando un poco de buena noche, tranquila, calmada, viendo un poco de comedia Y sobre todo, disfrutando de un buen Humex Fresh Yo había comprado específicamente 4 botellas de Humex Fresh para futuros unboxings Me parecía bien que para cuando abriéramos esta caja, podríamos tener reservas y así continuar con la tradición de hacer referencia a Humex Fresh Ya no hay ninguna botella, me las acabé todas Me pareció que sería una idea muy lista y tener reservas por si acaso No hay nada, no hay nada, me lo acabé todo Pero, para el lado bueno, Humex Fresh sigue siendo la bebida oficial de caja de películas y la taza del guasón volvió Yo sé, yo sé, ustedes pidan lo que quieran y yo voy a dárselos Queridos amigos, ustedes ya saben que mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y es hora de que hagamos el siguiente unboxing Pero rápido, como en cada video, expliquemos qué vamos a hacer Esta es una caja de DC Legion of Collectors Una caja como esta, solamente una caja, cuesta 25 dólares Y para que sea un buen trato, en ella hay mercancía que usualmente costaría unos 50 dólares Y como lo dice el nombre DC Legion of Collectors, toda la mercancía que hay aquí dentro es exclusivo a DC Comics Y el tema en esta ocasión Yo soy muy fan de esta serie, desgraciadamente no la he visto toda Y a pesar de mi enorme y gran flojera Voy a sacar mis DVDs que están en el librero Tengo el volumen 1, el 2, el 4 y me falta el 3 Pero algo que valoro mucho es que aquí es donde surgió el guasón de Mark Hamill Pero también lo que podría ser mi guasón favorito El guasón de Rubén León Tengo que darle puntos al chico Para los que ya han visto varios unboxings, verán que el tamaño de la caja es enorme Por lo cual vamos a ver qué maravillas nos esperan aquí dentro Me gusta, me gusta mucho cómo comienza esta caja Como siempre, comencemos con este hermoso y duro parche ¡Gracias a Dios! El parche es del guasón Usualmente en DC Legion of Collectors Si hay algo que tenga que ver con villanos, con Batman Siempre hacen que el producto principal sea el guasón Todo esto ha sido duro para ti, ¿verdad? ¿Y este parche? Este parche es exactamente lo que necesitaba Con el parche estoy bien ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! ¡Antes de que se acabe otra vez! ¡Bravo! ¡Bravo! Me gustan los pins, no me malentiendan, no me molestan Pero me acuerdo muy bien cuando estaba emocionadísimo en la caja de villanos de Batman Y cuál fue el hermoso Funko que nos dieron Sí, realmente eso es lo que nos dieron Y definitivamente no quiero otro Funko de Gatúbela Por lo cual el pin está bien El pin es excelente, muy bien Que bueno, ya me quitaron todas las preocupaciones Por favor, comencemos con lo que es bueno Que, que, ok, ok, ok El tema, esto, sí, sí, esto ya lo sabía Me refiero, cuando estás tan atrasado con tus unboxings como yo Usualmente te enteras de lo que va a ser el tema siguiente Villanos de DC Comics en general, los más buscados Es una gran opinión, es una enorme oportunidad Por favor, no lo arruinen ¿Qué tal si le dan oportunidades a villanos que no sean de Batman? Ya saben, algo... Ah... distinto Se ve muy prometedor este tema Por favor, por favor, que sea algo genial Un Funko Pop del clásico Capitán Frío no estaría tan mal Iniciamos esta caja con una pequeña dosis de esperanza Ya se acordaron de que nos fallaron el mes pasado Y nos dieron un cómic El cual no luce nada mal Ustedes ya saben, no me emociono para nada con estas cosas Porque hasta la fecha, todos los que tengo siguen en bolsa Si algún día llegan a valer algo, los puedo vender Si algún día no llegan a valer nada Como estoy bastante seguro que va a pasar Entonces estaremos con mucho material de lectura Pero esto no es genial Haciendo referencia a la clásica pose del intro de la serie animada Esta caja sabe, sabe de lo que se trata Ya todos estamos conscientes Se ha seguido la línea de los unboxings del fiasgo de los calcetines ¡Qué rayos! ¡Ay, no es cierto! Ok... No son calcetines Pero 102 cajas ¿Podría? ¿Podría acaso ser que en esta ocasión nos vuelvan a dar dos Funko Pops? Como siempre debería de ser No lo sé y no nos abremos hasta más adelante Porque ahora vamos a abrir la camiseta Sí ¡Algo bueno! Ah, espera, se me olvida Que ustedes tampoco lo ven Por favor, por favor, por favor ¡Sí! 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 No hay nada más clásico No pudieron haber hecho algo distinto ¡Al fin! ¡Tengo más ropa que ponerme! Ah, no lo sé, queridos amigos No tenemos jugo Sin el jugo este unboxing no es especial Así que, ¿cuál es el sentido de quitarse la ropa? ¿Qué, qué, qué canción podría poner? Y no, esperen un momento Esta no es una buena idea La última vez que utilicé una canción de un superhéroe en un unboxing Terminaron desmonetizando mis videos por derechos de autor ¿Creyeron que era coincidencia que no puse el tema de la Mujer Maravilla En el unboxing de la Mujer Maravilla? No, no, entiéndanme, estas cajas cuestan dinero Me gusta que me paguen para poder comprar más Sería un pecado quitarme la ropa con una canción distinta En especial cuando se trata con un show de televisión como este Que tiene uno de los temas más icónicos de toda la historia Así que lo siento, vuelvan mañana Pero, sin más, hay que probarnos esta camiseta Se siente tan bien cuando al fin triunfas en un unboxing ¿Qué, qué, qué opinan? ¿Luce bien? ¿Luce heroico? Déjenme decirles que se siente bien Y se siente heroico Es bueno volver a tener una camiseta Es bueno tener ropa limpia Como foráneo, apuesto que cualquiera de ustedes que lo sea En la audiencia me entenderá Y me encanta que sea una que sí queda Que se siente bien Que tiene un logo genial Solo estoy esperando que las siguientes cosas en la caja Me lo arruinen por completo Sí, claro, me gustaría que las camisetas no solamente fueran negras Ya que usualmente las camisetas que son comerciales Que son de marca, que son de Funko, Star Wars, Marvel, lo que sea Son negras Sí, por el tema de Batman es comprensible que sea negra Pero a lo mejor con lo de villanos podría ser azul Podría ser gris, podría ser algo blanco Pero rojo, no lo sé, no lo sé Se podrían poner creativos Me gustaría más variación de color Pero con esta no crean que me estoy quejando Se entiende, se aprecia, se ama Bien, todo ha salido de bien hasta ahora Tenemos dos cajas aquí ¿Cuál de las dos lo va a arruinar todo? Todo Pero no creo que vaya a ser un Pop A lo mejor es otra cosa No sé qué se van a atrever a mandarnos Porque el cartón se siente más duro Y más grueso de lo que usualmente es una caja de Funko Pop Ya sé, suena muy exagerado Suena muy elaborado Créanme, si soy experto en algo Desgraciadamente son Funko Pops Ay sí, para esto me metí a la universidad Sacaremos La gruesa primero Así que vamos a ver Vamos a ver qué nos tiene la gruesa en mente Es genial Recide El hecho reside Y esto me gusta Es mil veces mejor que este simple Dorps Que ya nos habían dado De hecho tengo ahora un villano y a Batman Decoración nerd en su máxima expresión Y al igual que tenía una moneda Este tiene un Batarang Y mi abuelo quería que yo practicara deportes Cuando era niño ¡Mírame ahora! ¡Mírame ahora! Creo que esta podría llegar a ser La mejor caja de DC Legend of Collectors Hasta ahora Sí, mi teoría y mi predicción se cumple Yo quiero saber cuál es el Funko Pop Que va a venir aquí dentro ¿Qué otro personaje creó Paul Dini Con la serie animada? ¿Qué episodio de cierto personaje Se ganó un Emmy? ¿Qué personaje fue rehecho? Mejorado e iconizado E iconizado con la serie animada Así es El Rey de los Condimentos O mejor aún Mr. Freeze ¡Freeze! ¡Eso es Mr. Freeze para ti! ¡Realidad! La mejor caja Creo yo Desde Superman Desde Escuadrón Suicida Esta ha sido mi caja favorita Junto a esas dos Esta caja no tiene ni un ítem malo Todo tiene un uso Lo clásico que viene con cada caja Está ok Pero las variaciones Fantástico Una muy buena playera Que en Hot Topic Costaría 20 dólares Este Dorf A pesar de que no los colecciono Le da variación a mi librero ¿Cuánto vale? Porque es Mr. Freeze Y es un exclusivo Tiene que tener un valor Tiene que tener un valor Este hermoso fungo Que obviamente Va a valer mucho Vale 50 dólares Si alguna vez Me rompo una pierna Me hago algo Algo me ocurre Esta cosa Podría sacar a la familia De crisis 50 dólares ¿Cuánto es eso? Unos mil Doscientos pesos Por ahí Y es un buen fungo Es un muy buen fungo No me malinterpreten Esto es lo que esperaba Cada vez que me suscribía Al programa de DC Legend of Collectors ¡Dinero! ¡Dinero! Y creo que Ya no hay nada ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que ocurre Cada mil años? Cada vez que caja de películas Abre 10 mil cajas malas Tiene una caja buena Y nada le sale mal Y créanme Tengo derecho Que algo me salga bien Quiero que abajo en los comentarios Me digan ¿Cuál es el ítem Que más les gusta? Así es Todo se acaba Ya ¡Vámonos! Una caja Hace feliz a otra caja ¿Hace cuánto Que no decía eso? Muchísimas gracias Por ver este video Y Ya me puedo romper Todo lo que quiera ¡Esto lo va a pagar!